Se supone que íbamos a salir. ¿Ya no tienes hambre? No. La verdad no me siento bien. ¿Pasó algo mientras me esperabas? No, nada. Es por el trabajo que estoy así. Lo que pasa es que solicité un préstamo y no pasó nada. Creo que mejor me voy. Espera. ¿No vas a despedirte? Sí, claro. Chalo. Yo sí que eres del pueblo de Chalo. ¿Qué es lo que pretendes, Chalo? Disculpe, no la entiendo, señora. ¿Qué buscas al meterte con mis dos hijas? Cada vez huipar, pero que yo sepa no me estoy metiendo con Valeria. Lo haces al venir aquí por Tina. ¿Tienes una idea de lo que la pobre Valeria sufre al verte aquí prácticamente enamorando a su hermana? Valeria te ama. Está haciendo un gran sacrificio. ¿Es que no lo entiendes? Bonita forma de querer. Apenas vio que Martín se sanó, fue corriendo a tirarse a sus brazos. Ella me explicó por qué lo hizo. Todo tiene una razón de ser. Mire, no necesito que la justifique. A fin de cuentas, ya no hay nada entre nosotros. Entonces deja de venir. No entiendo por qué te empeñas en frecuentar a Cristina. Porque sé que Tina está mintiéndonos a todos. Ella no tiene amnesia y yo voy a descubrirla. No te permito que hables así de ella. Su amor de madre la ciega. Antes usted misma pensaba lo peor de ella, pero yo no he cambiado de opinión. Mira, Chalo. No quiero que llegue el día en que tenga que echarte de mi casa. Pero si es por defender a mi familia, lo voy a hacer. Eso tenlo por seguro. ¿José? Sí, señor. No.